Noche de Conca Champions. América se enfrentaba a Pachuca, un rival que en los últimos años se le había complicado al conjunto azul crema. A las afueras del estadio azteca se sentía el ambiente de lo que era, una semifinal que pelearían a muerte. Ningún equipo cedía. Así como América atacaba, los tuzos de Guillermo Almada respondían. En las tribunas se sentía la tensión, atentos a cada movimiento con los ojos puestos en el balón. América descontó primero con gol de Alejandro Sendejas al minuto 12 y le dio motivo a su gente de descargar con el grito de gol al aire. Sin embargo, los visitantes amenazaban con lastimar el arco. Cerveza y más cerveza para los nervios. Y es que mientras el tiempo pasaba, el encuentro se ponía cada vez más calientito, había roces entre jugadores y sin duda terminó en pleito. Los tuzos lograron su cometido al 40, logrando irse al vestidor con el marcador igualado. Uno a uno, nada para nadie. El segundo tiempo, a diferencia del primero, fue más para las águilas, quienes insistían en el área tuza. La afición alentaba y sin duda tomaba más cerveza. Sin embargo, el encuentro no le regaló más goles a todos los aficionados que se dieron cita esta noche en el Coloso de Santa Úrsula. Siempre rescato la valentía que tienen de jugar, de ir al frente, de tomar la responsabilidad del partido, a veces de contener porque el rival también juega. Pero vuelvo a insistir, creo que futbolísticamente, sobre todo en la fase ofensiva, nosotros podemos dar más. Hubo mérito de América, pero fue un partido muy parejo, con mucha intensidad para los dos lados y me dejó muy conforme la entrega, la disposición y por momentos el circuito futbolístico. Pero estoy convencido que podemos elevar nuestro movimiento, sobre todo de cara al arco rival. Y bueno, son situaciones que tendremos que mejorar para el partido de revancha, pero vuelvo a insistir, muy conforme con la entrega y la disposición y la personalidad que mostraron en el estadio. Un partido duro, como imaginábamos. Claro que queríamos vencer. Era un partido importante para salirnos de aquí con alguna ventaja. Este era el gran objetivo que teníamos. Salimos de frente, pero producimos sobre todo los primeros 30 minutos muy, muy buenos. Dejamos tal vez de saltar a frente con más goles, por lo menos uno más. No estuvimos tan finos en algunos momentos capitales de tomar decisiones que podrían marcar la diferencia. Ya al final del primer tiempo, Pachuca crece en el juego, consigue nos empujar más para atrás en el partido. Encontra un gol de pelota parada, muy bien ejecutado. Y bien, en el segundo tiempo, también me gustó la forma que empezamos. Para mí, produciendo más, siempre un poco más cerca de hacer el 2-1. Pero hoy fue un día que nos gustó un poco el último pase, algunos centros dejados, algunos remates de fuera que pasaron cerca. Pero, bien, sensaciones de un poco de frustración por no ganar el partido. Pero la certeza de que el juego está en abierto, la disputa está en abierta y vamos muy, muy fuertes para Pachuca. Para Deportrece.com, la voz de tu pasión, reportó Nicole Gress.